Hija de madre española llamada Delfina Prima de una famosa tonadillera La Goya, y padre argentino, estudió en el Conservatorio Nacional de Arte Escénico y se inició, aún siendo niña, en la compañía de Luis Arata. Fue una primera actriz teatral que incursionó también en cine tanto argentino como español, con estrellas de renombre como Olga Zubarri, Miriam de Urquijo, Gol de Flami, Leonor Manso, Susana Rinaldi, entre otras. En teatro se lució con brillantes figuras como Alberto Bobé, Jaime Redondo, Beatriz Taibo y José María Bilge. En 1945 formó parte de la compañía dramática de Enrique de Rosas. En 1966 forma la compañía Donay Jaofred, con la actriz Delfina Jaofred, que era su madre. Integra en 1946 la lista de la Agrupación de Actores Democráticos, en pleno gobierno de Juan Domingo Perón, y cuya junta directiva estaba integrada por Pablo Ratiopi, Lidia Lamaeson, Pascual Nacarati, Alberto Barceli y Domingo Manía.